Busca y encontrarás o estás perdiendo reflejos Y el tiempo pasará, tú no puedes controlar Que todo pase por ti Hace tiempo lo pasábamos bien, yo gastaba tu nombre Hace tiempo íbamos todos a ver Quién merecía ser para ti No puedes engajar, que hayan cambiado las cosas Prefieres engañarte, nunca perdonarás Que solo pasen de ti Hace tiempo lo pasábamos bien, yo gastaba tu nombre Hace tiempo íbamos todos a ver A quien decidirías elegir Y estás con la misma cabeza Y estás en tu mundo feliz Y estás por la gracia de Dios Que te dio tu pena y el pesar o pago otra edad Hace tiempo lo pasábamos bien, yo gastaba tu nombre Hace tiempo lo pasábamos bien, yo gastaba tu nombre Hace tiempo que vamos todos a ver A quien decidirías elegir Hace tiempo lo pasábamos bien, yo gastaba tu nombre Y estás con la misma cabeza Y estás en tu mundo feliz Y estás con la gracia de Dios Que te dio tu pena y el pesar o pago otra edad Y estás con la misma cabeza Y estás con la misma cabeza Y estás en tu mundo feliz Y estás con la gracia de Dios Que te dio tu pena y el pesar o pago otra edad Y estás con la gracia de Dios Y estás con la gracia de Dios